Son los manglares más grandes y hermosos del país. Hay una gran variedad de peces y es el hogar de cientos de aves exóticas. Todo en un ambiente de sol y playa, mezclado con el delicioso y suave aroma a coco. Esto es la Bahía de Jiquilisco, uno de los ecosistemas acuáticos más impresionantes de El Salvador. La Bahía de Jiquilisco se encuentra ubicada en la zona costera del departamento de Usulután, aproximadamente a 109 kilómetros de la ciudad de San Salvador, por la carretera del litoral, pasando por el desvío a Jiquilisco hasta llegar a Puerto El Triunfo. La Bahía de Jiquilisco es una reserva natural con longitud de costa de 55 kilómetros y con una zona de manglar rica en recursos naturales. Explore este paraíso marino partiendo desde el Puerto El Triunfo o Puerto Parada. Dos muelles artesanales desde donde podrá abordar una lancha para practicar la pesca, el esquí, la natación, el kayaking. Observar las aves o relajarse mientras navega en sus tranquilas aguas. Pasee entre los manglares y admire el inmenso bosque salado. Hogar de garzas, pelícanos, halcones, gavilanes y muchas aves más. Sorpréndase con la riqueza natural de la Bahía de Jiquilisco, lugar donde habitan bellas tortugas marinas. Así como otra gran variedad de reptiles, como las mazacuatas, las iguanas y las boas. Durante la travesía podrá admirar a los pescadores y curileros, extrayendo con astucia las conchas y los cangrejos que habitan entre los manglares. Y que después podrá saborear en un rico plato de mariscada o en un reanimante cóctel de conchas. La Bahía de Jiquilisco ofrece un conjunto de 27 islas con una belleza exótica impresionante. Como son la pirralla y corral de mulas, donde podrá realizar diversas actividades como la pesca y la natación. Disfrutar de tours por la zona, cabalgatas en la playa, paseos en jet ski y lancha. O simplemente descansar bajo una ramada, gozando del sol y la tranquilidad del lugar. Una de las islas más importantes es Espíritu Santo, conocida también como Isla de los Cocos, por sus extensas plantaciones de esta palma, principal actividad económica de los lugareños. De aquí se extrae la pulpa del coco, que luego es exportada a mercados internacionales para la elaboración de aceites de uso alimenticio y productos de higiene corporal y cosmética. Si se le antoja algo rico para comer, en el malecón del Puerto El Triunfo encontrará pequeños restaurantes que ofrecen una gran variedad de platillos. Preparados con mariscos frescos, de primera calidad, y donde siempre será atendido con una sonrisa. Vengan a disfrutar al Centro Turístico del Malecón, donde le tenemos el coctel Viagra, las mariscadas, la langosta rellena, pescado relleno. Vengan a disfrutarlo, donde lo atenderemos como usted se merece, donde tendrán la vista de la Bahía de Jiquilisco. Aquí lo esperamos. Para alojarse y disfrutar del amanecer, la Bahía de Jiquilisco y sus alrededores cuentan con diferentes opciones de alojamiento que van desde munganus y cómodas habitaciones con servicio de alimentación hasta zonas de camping, donde podrá descansar tranquilo en medio de la naturaleza. Muy cerca de la bahía se encuentra Chaguantique, un albergue natural donde se puede practicar el ecoturismo, disfrutando de aire fresco y extremo contacto con la naturaleza. Chaguantique posee uno de los últimos bosques tropicales de la zona, donde se refugia el mono araña, la mariposa Big Blue y la araña de tela dorada, entre otras especies. Recorra Chaguantique en una divertida caminata a través de los senderos de interpretación ambiental, rodeado de flores, helechos y árboles que alcanzan hasta los 60 metros de altura. Como parte de la aventura de Chaguantique, acampe en medio de la naturaleza o practique sus habilidades en los estanques piscícolas, atrapando el pez que desee saborear en el almuerzo. Si desea aprovechar el viaje y conocer un poco más sobre el departamento de Usulután y la belleza y trabajo de su gente, puede visitar las ciudades de Berlín, Santiago de María, Concepción Batres y Alegría. En esta población podrá conocer la laguna del mismo nombre, que por su belleza inspiró a la poetisa chilena Gabriela Mistral a llamarla La Esmeralda de América. Sumérjase en la ecoaventura de Bahía de Jiquilisco, donde el sol, el bosque y la playa atraparán por completo sus sentidos.